Yvonne, tus terceros Juegos Olímpicos, ¿qué impresiones nos dejan los dominicanos? Bueno, llegar a tres creo que es un esfuerzo para mí increíble, además con la yegua que ya tiene 19 años y para ella fue un poquito duro, el ambiente allá dentro fue muy, 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 mucho para ella y de verdad soy súper contenta. Yo sabía ya entrando, ya tenía problemas con ella, se asustó en la puerta antes de entrar en el estadio y ya me estaba como saliendo las ruedas que hice la gente y en vez de decir no, no voy, dijo voy y yo siempre voy a pelear hasta el último tranco en la pista. A mí no me importa, claro, qué pasa para la yegua, tiene que pasar bien, pero yo voy a seguir luchando hasta el último tranco y eso es una experiencia más para mí, para la próxima ya tengo más experiencia. Ella había hecho una actuación extraordinaria en Tokio con 70 puntos, aquí baja un poquito, ¿Era de esperarse o tú esperabas que pudieras repetir la actuación de Tokio? Yo estaba esperando repetir, más o menos para allá porque en entrenamiento todo fue muy bien. Mi problema con ella un poquito es que a ella no le gusta estar sola y no le gusta estar sola el camino del calentamiento donde están los caballos hasta donde está la pista fue muy largo y ahí es donde ella comenzó a decir que tenía miedo y cuando mi yegua tiene miedo es algo muy difícil de encontrar su confianza otra vez y yo lo sentí entrando, ya lo sentí entrando y yo sabía que va a ser una monta muy dura, muy complicada pero ella siempre fue así, pero nunca como hoy, hoy fue, ya me enseñó que ya está lista para retirar. ¿Hoy fue su último día? No, no me puedes ayudar. Mira Ivonne, viste, habían como tres, cuatro banderas dominicanas en las gradas en Versalles, ¿qué te pareció el venue Versalles? Increíble, increíble, increíble y la Casa Dominicana, todo lo que hicieron los dominicanos, yo soy tan orgulloso de ser dominicana y espero que en las próximas puede ser ahí arriba que tengo una yegua muy, muy, muy buena y solamente estaba tratando de sobrevivir con ella y llegar aquí para estar aquí con la bandera otra vez, pero no, es increíble, para mí es mejor Olimpiadas. Escuchándote, nos da la esperanza de que te veremos en Los Ángeles 2028. Bueno, si estoy caminando, respirando, yo creo que sí. Bueno, en realidad no tengo que caminar, solamente respirar porque ella va a caminar. Gracias Ivonne y felicidades. Gracias a ustedes.